Este hotel y spa se encuentra a 3 kilómetros del pueblo medieval de Besalú, en el parque natural de la zona volcánica de la Garrocha. Dispone de piscina al aire libre y habitaciones con bañera de hidromasaje y carta de almohadas. El Hotel Spa Sant Ferriol ocupa un edificio de piedra rústica, decorado en estilo rural tradicional. Las habitaciones están equipadas con conexión gratuita a internet por cable, las zonas comunes cuentan con conexión wifi gratuita. El Sant Ferriol ofrece amplias habitaciones con aire acondicionado, terraza o balcón privados, televisión, minibar, cafetera y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. El spa cuenta con sauna, bañera de hidromasaje y amman. Se ofrece un servicio de masajes. El restaurante del hotel sirve cocina local de mercado y un menú especial para los excursionistas. Hay servicio de habitaciones. El hotel dispone de un mostrador de información turística y ofrece un servicio de alquiler de coches. Hay aparcamiento gratuito en las inmediaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.